La mayoría de los menores de edad que enfrentan algún padecimiento de salud mental, lamentablemente en el país, salvo en la Ciudad de México y a partir de este viernes 11 de octubre también en la Ciudad de Tijuana, no existe donde puedan ser atendidos de manera profesional para ellos y no junto con personas adultas, como explica Sergio González, director del Hospital de Salud Mental de esta ciudad fronteriza. Bueno, que llegaban pacientes que queríamos estabilizar y por ese tipo de crisis y que bueno, pues tienes 15 años, ¿qué hacemos contigo? No podíamos internarlos y no existe un lugar, no lo había ni siquiera un lugar como este para atender a los pacientes que estaban en su casa, un esquizofrénico, un trastorno bipolar, ese tipo de problemas son los que no hay. Y entonces este hospital vino a solucionar un problema del Estado, ¿sí? Porque hacemos lo que el gobierno no alcanza a hacer. Son tres tipos de padecimientos que son recurrentes entre los menores de edad. Se trata de los padecimientos genéticos, como es la esquizofrenia o el trastorno bipolar. El segundo son los desencadenados por el consumo de las drogas y el tercero son los relacionados con la depresión, como es la ansiedad, crisis de pánico y angustia. Lo más tierno que estamos haciendo ahora, por decirlo de una manera, es abrir finalmente la unidad de lo que es el área, el módulo de niños y adolescentes. Se trata de dos áreas adicionales al Hospital de Salud Mental de Tijuana. Es un parque recreativo para hospital de día para la atención de niños y otra área para jóvenes que padezcan algún tipo de trastorno. Adicionalmente, una zona de dormitorios para médicos residentes. Estas instalaciones fueron inauguradas este jueves por el secretario general de gobierno, Francisco García Burgos, junto con autoridades e invitados. Yo diría que esa filosofía humanista, junto con la convicción de la participación ciudadana, es lo que han hecho posible esto que tenemos el día de hoy. Esa combinación de un gobierno que piensa en la persona, pero que hace una alianza con la sociedad para lograr una obra como esta y para lograr que una obra como esta continúe en manos de la sociedad, aliados con el gobierno. La labor del Hospital de Salud Mental ha sido tal que hoy se encuentra entre los mejores de México. Durante el 2013 se han atendido 40 mil consultas, 61% más que el año pasado, y se han atendido en el área de hospitalización a mil pacientes, lo que representa un 28% más que en el 2012. Justamente esa atención, su equipo tanto humano como material, ha hecho que el doctor José Bustamante Moreno, secretario de Salud de Baja California, anunciara que las autoridades federales aprobaron su acreditación. Después de la revisión de la cédula de acreditación correspondiente, han emitido su resultado, dando constancia que el Hospital de Salud Mental de Tijuana AC se encuentra acreditado. Justamente este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, campaña que busca concentrar a nivel mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.